Música Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores, me causa asombro tanta demagogia y sobre todo proveniente de un sector al que yo respeto, al que pertenecí en la CNC, no había tal despropósito y tal ignorancia. Si se gesta un nuevo latifundismo petrolero, si se gesta un despojo de tierras bajo el cobijo de la figura de servidumbre legal de hidrocarburos, se permitirá esta ocupación en favor de nacionales y extranjeros y se procederá a la Constitución de servidumbres legales. No resuelve en nada la modificación que proponen al artículo 101 y 102. Lo único que hace es subir el umbral del 0.5 hasta el 3, en el caso del gas. La otra se mantiene igual. Pero miren ustedes, lo hago con argumentos, porque me da tristeza cómo los diputados de la campesina se hincan ante las transnacionales. Cómo los diputados de la campesina no tienen un poquito de decencia por su gente que se dice representan. Y voy a decir por qué. Y tendrán que explicárselos con toda seriedad. Dice el preopinante, nada se hará sin el acuerdo de los propietarios de la tierra. Mentira. Una vil mentira. ¿Y saben por qué es una mentira? Porque el artículo 108 de lo que ustedes están aprobando, de esta ley en comento, dice lo siguiente, se las leo textualmente para que no engañen con su demagogia barata a los campesinos, dueños de tierras, ejidos, comunidades, pequeños propietarios. Y para que esos de la derecha que dicen que ayudaron a los ganaderos, a los campesinos, también se den cuenta a los ganaderos y los campesinos que les mienten impunemente. ¿Saben lo que están aprobando estos señores? Artículo 108 dice lo siguiente, si dentro de los 30 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestaciones a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior y las partes no alcanzaron un acuerdo y las partes no alcanzaron un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que se tramite ante el Ejecutivo Federal para la Constitución de la Servidumbre Legal de Hidrocarburos por la vía administrativa. Dirigentes Campesinos, es decir, que si en 30 días elegido la comunidad o el pequeño propietario no llega a un acuerdo con las transnacionales por la vía administrativa les van a ocupar sus tierras aún cuando no estén de acuerdo. Ese es el tema, la servidumbre legal, señores diputados que defienden sin argumento sólo con necedad y con mayoría mecánica que no estudian, que la ignorancia les priva a la razón, sí, con mucho gusto. Permítame, ¿con qué objeto diputado Escajeda? ¿Acepto una pregunta? Sí, por supuesto, me hacía falta. Pues, haga la pregunta diputado Escajeda. Acapela, diputado Escajeda. Solamente preguntarle al señor diputado ¿qué entiende por despojo textualmente? Porque creo que el término servidumbre es muy distinto al término despojo primero y segundo pues decirle por qué cree usted que no hay ventajas para el dueño de la tierra cuando precisamente se le están dando todas las condiciones a los dueños de la tierra para hacer los acuerdos y cuando se convertirán también en parte de las ganancias que se obtendrán una vez que el contratista obtenga las utilidades. Conteste, diputado Monreal, por favor. Primero, se trata de un despojo vil porque en una primera instancia cuando se ofrece la contraprestación por las transnacionales con el concurso e interlocución del gobierno en el caso de que el productor campesino o propietario de la tierra no acepte sin su voluntad se le afectará y se le ocupará su tierra sin el consentimiento de él. Es la supresión de un derecho que en materia jurídica se llama despojo. Despojo. ¿Por qué no? Pregúnteme, no me grite, pregúnteme, diputada, lástima, yo tengo respeto por las mujeres, no grite anónimamente, pregúnteme, tú también, pregúntame, no seas cobarde, no te escondas en el anonimato ni en las faldas de la mujer, contesta. Y al orador concluir con su respuesta en virtud de que se terminó el tiempo. contestándole al diputado que lo hizo correctamente y le estoy contestando correctamente, pero ante los gritos frente a las razones siempre existe este tipo de improperios de la gente que no entiende, de la ignorancia. Y mire usted, diputado, me da pie para decirle lo que contiene el artículo 101 en su fracción sexta. ¿Qué dice el artículo 101? dice que la forma y modalidad de uso, goce, afectación, o en su caso, adquisición que se pacta deberá ser idóneo para el desarrollo del proyecto en cuestión. Pero, dice, podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, ojo, compra, venta, permuta y cualquier otra. Es decir, están obligando a los campesinos a vender sus tierras. Bueno, pregúnteme, diputada, le estoy leyendo, no puede ser tan ignorante que aún con los artículos me diga que no es cierto. Veo el otro artículo, miren ustedes, el 109, para que no les quede ninguna duda. Vuelvo a repetirle el 108, diputada, para que lo escuche con atención. Se prohíben los diálogos, por favor. Dice así, si dentro de los 30 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refiere la fracción segunda del artículo anterior, y las partes no alcanzaran un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que dé trámite ante el Ejecutivo Federal para la Constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por la vía administrativa, por la vía administrativa. No sólo eso, sigo con la respuesta. La servidumbre legal de hidrocarburos, fíjense a lo que van a obligar a los campesinos dueños de la tierra, comprenderá el derecho de tránsito de personas, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, el de construcción, instalación o mantenimiento de la infraestructura o realización de obras y contratos o asignaciones, así como todos aquellos que sean necesarios para tal fin. En todo caso, la servidumbre legal de hidrocarburos podrá, en todo caso, dice así, tener al contrato o al asignatario. Es decir, ustedes están legalizando el despojo. ¿Cuál es el despojo? Me preguntaba el diputado. es una acción y un efecto de despojar a los campesinos de su tierra. Si el campesino no está de acuerdo, se lo van a quitar y le van a ocupar su tierra, aunque no esté de acuerdo. Eso se llama despojo, presa, botín del vencedor. Eso es el despojo. Y miren ustedes, aunque les duela, este es lo peor que le está pasando al campo. Ustedes en el PRI y el PAN lo sometieron a una crisis la más impresionante en la historia moderna del campo mexicano. El campo está devastado, abandonado, sin ninguna alternativa, sometido en pobreza y en miseria. Y ahora ustedes lo están despojando. ¿Qué sucederá? Le contesto al diputado, que el comisario de ejidal o la asamblea se niegue y diga no quiero ninguna contraprestación, no vendo mi tierra, no les doy ninguna autorización, en la práctica van a poder constituir la servidumbre legal de hidrocarburos, aunque no quiera la asamblea y aunque no quiera el propietario de la tierra. Esos señores aquí y en cualquier parte del mundo se llama despojo y ustedes están dando paso al latifundismo petrolero lamentable, pero así como el porfirismo, como Porfirio Díaz concentró el 97% del territorio, lo repartió, así vino la revolución y así se están gestando los movimientos sociales de inconformidad que ustedes no podrán detener porque son causas normales de irritación si lo acepto me está preguntando otra vez el diputado esta presidencia considera que su tiempo ya se terminó y tengo a otros oradores en lista pero él me está preguntando presidente yo estoy de acuerdo no le puede negar el derecho a él yo estoy de acuerdo diputado monreal su tiempo ha terminado y tengo otros oradores chau y Gracias por ver el video.